Cuello alto, una chaqueta y gucci bamba Lo mío una Selena que me baila biribamba Los diamantes los colgo como bufón Dímela como Big Mac Porque ella me encanta Juro que me encanta Una piroba Inteligente pero se hace la boba Contigo vi por la show dentro y luego boda Y que todo el mundo se joda Si yo llego sin Waze Ya me conozco la ruta Yo sé que te gusta que llegue a las 6 Estar contigo es muy guay Eso es lo que me asusta Pero anyway Ya me conozco la ruta Yo sé que te gusta que llegue a las 6 Estar contigo es muy guay No le tengo miedo al éxito sin duda es excitante Dante hermano soy tu diablo y tu infierno de Dante Sé como la fancy se enamora del maleante El bajo mundo me enfierro y el cuello brillante Hizo un arco iris en tu cielo gris Tu presencia es la mía y aguardiente danis Almas libres bien felices en un mundo infeliz Por una ventana viendo la torre de París Sin demagogia Tu eres la única que me ama cuando otros me odian Mami tú y yo somos euforia Que viva la historia Dos locos enamorados Besaré a la novia Y vivir en su memoria Cada vez que llegue a las 6 Ya me conozco la ruta Yo sé que te gusta que llegue a las 6 Estar contigo es muy guay Eso es lo que me asusta Pero en mi wey Ya me conozco la ruta Yo sé que te gusta que lleve a las 6 Estar contigo es muy guay Guay Mordio Tu ex tonto está mordio Porque con él tú nunca te venía Y yo soy el hombre con quien más te ha venido Mami está mordio Tu ex tonto está mordio Porque con él tú nunca te venía Y yo soy el hombre con quien más Ey, montaste en el carro Vamos a dar una vuelta como en carrusel Tómate un vuelo Pon el moto, te vio en el cel Conmigo tú puedes ser quien quiera No la que quiera que sea él Y no es Drake Pero me controla, me controla Se toma fotos con mis pistolas Se monta a tren a locomotora La paso a chimba con la mona Ya me conozco la ruta Yo sé que te gusta que llegue a las 6 Estar contigo es muy guay Eso es lo que me asusta Pero en mi wey Ya me conozco la ruta Yo sé que te gusta que llevo a las 6 Estar contigo es muy guay Guay Me controla, me controla Ella me controla Se toma fotos con mis pistolas Se monta en la locomotora Se monta en la locomotora